La GoPro 9 ¿Cómo se nota donde están las perras? Las perras en mi mano Aquí está la GoPro 9 Estamos en la esquina de Benin y poca participación hoy Pero tenemos al más importante Sí, aquí está el objetivo Martín, mira la cámara Martín el padre Sí, falta peña Se han acojonado todos Sí, hoy falta Miguel Que se ha marchado de turismo José Luis que está con la bicicleta chunga Y los demás, el Gorka José Luis, joder que sí anda Mira cómo brillan mis cubiertas ¿Has visto qué producto? ¿Cómo llaman ahí? El producto de José Luis ¿Cómo brillan las cubiertas? Es que con la cubierta limpia, bici limpia, bici nueva Vamos a... esto es una ruta ¿Dónde vamos a ir? A ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Valeriano, ¿dónde vamos? ¿Subimos a la regadera? Sí, bonita, bonita Venga, sí, vamos a regar ¡Vamos a las… ¿Cuál es? ¿Cuál es la verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 El árbol se ha secado. Se lo han comido los roedores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya paisaje! Esto es un paisaje paradisíaco en La Rioja. Señoras y señores. ¡Martín! Una foto aquí. Vamos a traer una foto aquí. Tenemos una foto buena. Aquí hay que quedar siempre con la motosierra. Está muy bien. Esto es un sitio paradisíaco. Muy bueno en La Rioja, en la regadera de Sorzano. Continuamos. Vamos a esquivar el árbol. ¡Vamos! 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 Esto tiene que ser con cien personas por aquí, en carrera. No les dejan. ¡No les dejan ya! Ya no, ya no. No les obligan por arriba. Nada, es normal esto si no... ¡Bueno, Martín! ¡Si! Muy bien, ¿eh? ¡Si! ¿Sí ¿verdad? ¡Si! ¡Si o si! ¡Si o si! ¡Si! ¿Qué pueden sacar ya, verdad? Nada, la bicicleta nuclear. Ahora queda la vuelta por un lado. Somos seis, estamos en el límite. Estamos bien, cumpliendo con la normativa. Agua fresca, agua salada. Qué bien está esto. Venga, Chemi, que no estás en forma. Que no estás en forma, Chemi. Más bicicleta, me cago en ti, menos vender bicicleta. En forma tú, en forma con BH. En forma con BH. Estoy de forma, de forma, de forma. Con MMR. Come, come. Echa pata. Hostias. Has gozado, ¿eh? Te sale el bigotillo. Ya está empezando ya. Ya han pillado el bigotillo por ahí. Está creciendo. Y los granos. Verás tú cuando se te llene la cara a granos. Bueno, ya verás. De OxiPro Energy Bar. La conocéis, ¿no? De sobra. Pues igual para... Ahora, aquí, sorzano. Abajo. Igual sorzano, sí, sí. Bueno, por aquí abajo, como no sé. Peñares, igual... Bueno. Cicleta súper avanzada. Es la MMR. Quinta. Bien equipada, bien limpiada y bien apañada. No, pepino, Chemi, ¿eh? No, pepino. Esta va a ser la próxima tuya. Una como esta, ¿eh? Por lo menos. He cambiado la piste. 18. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Peonato ha sido 60 kilómetros y al final hemos venido volando. Martín, ¿te has portado? Una vez más. Ahora, una ronda de calamares para celebrar cumpleaños. Cumpleaños, día de San José y día del Padrio.